Top 6 Fenómenos perturbadores que la ciencia no puede explicar Mis amigas y mis amigos, la ciencia ha ofrecido explicaciones certeras a numerosos fenómenos raros Sin embargo, hay varios misterios desconcertantes como sucesos paranormales, experiencias entre la vida y la muerte Y otros eventos que los científicos no han podido esclarecer Y para que conozcas más 6. Zumbido de Taos Algunas personas que viven o visitan la ciudad de Taos en Nuevo México Han reportado haber escuchado un sonido inquietante Se trata de un molesto y misterioso zumbido de baja frecuencia que se expande en el aire del desierto Únicamente el 2% de los residentes lo han escuchado Algunos creen que es causado por una señal acústica inusual Otros sospechan de histeria masiva o algún propósito siniestro Varios científicos han tratado de explicar este fenómeno Ya sea psicológico, natural o sobrenatural Pero no han podido precisar de dónde proviene o a qué se debe 5. Intuición Mucha gente asegura que en algún momento de su vida ha experimentado una especie de sexto sentido Que les convence de no hacer algo Como no abordar determinado autobús o vuelo Lo más sorprendente es que se enteran de que pudieron haber fallecido en un accidente Si lo hubieran hecho Es por eso que bastantes personas aseguran que siempre siguen su intuición Ya que pocas veces se equivoca Sin embargo, ¿qué es exactamente la intuición? La ciencia no ha logrado probar los casos de intuición Por ser muy difíciles de estudiar 4. Poderes psíquicos Existen personas que afirman tener la extraña habilidad de percibir la información oculta a los sentidos normales Aseguran tener poderes psíquicos como clarividencia, telepatía, lectura del aura y otras capacidades paranormales Son fenómenos inexplicables y que más intriga, fascinación e incredulidad causan Los estudios científicos realizados hasta ahora han sido confusos Hay quienes afirman que los poderes psíquicos no pueden ser probados Y que disminuyen en presencia de escépticos 3. Fantasmas Las leyendas sobre seres del más allá Así como relatos de apariciones sobrenaturales Han estado presentes durante siglos en todas las culturas La investigación científica ha abordado el tema Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Milán Señaló que 6 de cada 10 personas han afirmado ver o oír a seres queridos después de su muerte Sin embargo, señalan que esas experiencias son alucinatorias Aunque la ciencia no ha arrojado una evidencia definitiva Muchas personas afirman haber visto, fotografiado, filmado e incluso haber tenido impactantes conversaciones con espectros 2. Déjà vu Déjà vu es una frase francesa que significa ya visto Que se refiere a un sentimiento extraño e inquietante que afecta a la mayoría de las personas Casi todos alguna vez han tenido la sensación de estar viviendo una situación determinada por segunda vez Teniendo la certeza de que nunca antes ocurrió Algunos atribuyen el déjà vu a experiencias psíquicas o visiones de vidas pasadas Un estudio de la Universidad de St. Andrews, Escocia Realizó resonancias magnéticas para intentar explicar los orígenes de este fenómeno Mediante una técnica para generar memorias falsas Sin embargo, el estudio no fue conclusivo Y la naturaleza del fenómeno en sí sigue siendo un misterio 1. Experiencias cercanas a la muerte Muchas personas que alguna vez estuvieron a punto de morir Han informado que pasaron por experiencias poderosas, impresionantes e intensas Como entrar en un túnel y llegar hasta una intensa luz Reunirse con seres queridos que perdieron la vida E incluso tener una inmensa sensación de paz Lo cual hace creer que existe la vida más allá de la muerte Sin embargo, aunque es sorprendente saber de estas experiencias No existen pruebas o información verificable de que exista la vida más allá de la muerte Las explicaciones de la ciencia señalan que tales experiencias Podrían ser alucinaciones generadas por el cerebro cuando el corazón deja de latir Sin embargo, las investigaciones de estas experiencias Así como el estudio de la capacidad de percepción extrasensorial Bajo condiciones científicas controladas Hasta ahora no han sido concluyentes ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estos fenómenos que la ciencia no puede explicar? Escríbelo en los comentarios Si te gustó este video dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a Top 6 Recuerda que subimos 4 videos diariamente Si quieres conocer qué hacen y dicen las celebridades y tus artistas favoritos Te recomiendo el canal que se llama Curiosidades y Más Seguro te va a gustar Enviamos saludos a quienes comentaron el video Pie Grande y otros avistamientos de criaturas extrañas Y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Gracias!